Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde la Feria de la Cerámica aquí en Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Vamos aquí con los puestos de cerámica de la Feria de la Cerámica de aquí, de Zamora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal será la feria? Bueno, bien, no ha estado mal. Me alegro mucho. Hoy ya es el último día, ¿verdad? Sí, ya en estos platitos estamos ya recolados. Muy bien, ¿desde dónde vienen ustedes? Yo vengo de un pueblo de la provincia de Castro, se llama Arroyo de la Luz. Arroyo de la Luz. Ah, muy bien. Y veo que trae usted cosas preciosas. Hombre, eso es por pura. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero muy bonitas y veo que incluso originales. Sí, bueno. Bueno, un pueblo está chabando y tiene un poquito con los carneros que son los soportivos. ¿Ah, sí? La colisionista, los toros, los toros. Ah, sí. La bota. La bota esa me parece muy original. Es preciosa. Me imagino que le llama la atención a todo el mundo la bota, ¿verdad? Se la toca, pensando que es de barro, de cuero. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y la tetera, ¿esto es una tetera o...? Ah, es un candí. Se echa por aquí el aceite y por aquí se pone la mecha. Sí. Es un candí. Muy bonito y original. Muy bien, se pone el truco de la alfina. Precioso. También hay un botín, un tallo. Ajá. Tiene mucha variedad. Mucha, mucha variedad. ¿Esto es un estropajero? Es para los estropajos, sí. Para los estropajos. Esto es para meter los utensilios para cocinar. Eso es para cubiertos. Los ajos para los... Para conservar los ajos. Por eso tienen estos agujeritos, ¿verdad? Para que respire, ¿verdad? Respire entre el aire. Eso es, los morteros, ¿verdad? De cerámica. De tortilla. Vuelve torcillas para darle la vuelta a la tortilla cuando se cocina. Todo es calzito, es el dedo. Sí, sí, desde luego, muy práctico. Es cerámica práctica, bueno, y ornamental a la vez. Claro, doble uso. Incluso vemos aquí portacucharas para cocinar, sí. Y estos son bandejitas. Son bandejitas también para aperitivos. Para aperitivos, cuenquitos, para aperitivos, aceitunas, etc. Más bantejitas. Ajá. Jarras. Las barritas para vino, para agua. Muy bueno, muy bueno. Todo se puede usar. Ajá. Los botes para cubiertos. Sí, sí. Ajá. Para flores también. Ajá. Platos. Platos decorativos. Qué bonitos. Muy bonitos. Morteros. ¿Y esto? Son morteros. Ah, morteros. Esto es así que más decorativo. ¿Ah, sí? Esto es más ornamental. Bueno, porque también se puede utilizar para machacar el... Para majar el ajo, ¿verdad? Esto no, porque tiene un agujerito en el medio. Ah. Para eso quizás no valía tanto. Ajá. Para los otros quizás sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Y estos son botijos? Estos son botijos, sí. Estos son botijos, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimo... Sí, sí, desde luego. Muchísimas gracias. Y que venda mucho, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Aquí vemos... Mucha un vistazo. Voy a por la pieza del concurso. Sí. De Portugal. Portugal. Cerámica de Portugal. Muy, muy bonita. Muy, muy, muy bonita. El gallo típico de Portugal. Qué bueno. Es un símbolo de Portugal. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué significa el gallo de Portugal? Es un molendo de una guerrilla cualquiera. No sé. No sé. Especificar. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Qué bonito. Bonito y original. Y de Dales, de colección. Uh. Qué bonito. Imanes con el gallo, el búho, tortugas, peces, aves, flores. Qué bonito. Precioso. Bueno, bueno. Qué preciosidad. Muy, 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 muy bonito. Incluso una teja decorada con platos y bantejas. Muy bonito. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Ay. Mira. Qué fe. Precioso. Muchas gracias Obrigado Gracias, hasta luego Aquí vemos más cerámica Distinta Quizá antigua, una figura de cerámica Un angelito Aquí vemos tinajas Jarrones Oye, pedazo de tinajas, madre mía Ella es enorme Esto es más de estilo antiguo Son utensilios que se utilizaban mucho En los años 60, 50, 40 Y mucho antes Porque esto, lo de la cerámica Viene de mucho De muy atrás Aquí vemos más cerámica Esto también vemos que son platos antiguos Vamos a visitar más cerámica Bueno, bueno Aquí vemos huchas o alcancías Qué gracioso El cerdito O los cerditos Los distintos modelos De huchas o alcancías Cerditos, búhos Qué bonito Esto ya es más ornamental También Con jarrones Decorativos Más cerditos Más cuencos De barro Jarras De vino Y agua Corroncitos Muy monos Estos son tipo joyerito Monísimos también Unos toritos También ornamentales Jarritas Hola, buenas Vuelve tortillas Más botijos Más jarrones Por aquí Y esto es un palomar Un palomar de ruido Hola Hola, muy buenas Muy buenas Tenéis cosas preciosas Pues tanto manegro Que te gusten Pues sí, es que lo son Como voy a decir yo Lo contrario Y no te quiero ni contar Todas estas iglesias Y palomar Bueno, bueno Esto es tela ¿Lo haces tú? Sí Precioso, ¿eh? Es precioso ¿De dónde venís vosotros? De Tiedra ¿De Tiedra? Sí Ah, de la provincia de Valladolid Sí, estamos ya al lado de Zamora Pero somos vallisoletania Sí, sí Y estas iglesias Son de por aquí Son de Tiedra Son de Tiedra Sí, son las tres de Tiedra Qué bueno O sea, que tenéis así Una así de derruida Está más derruida aún Pero yo le he querido poner un poco de tejado Para que esté más artística Sí, claro Claro, claro Está solo con las paredes Sí, sí, sí Qué pena, ¿verdad? Pues sí Pero bueno, la van a restaurar Ah, sí, bueno Andan ya atándola Para que no se desmorden las paredes Ah, bien, bien Le han puesto los cinchos Sí, sí, bueno Pues bien, hombre Bueno, está en proceso Claro Si todo esto tiene un valor incalculable Que no valoramos nosotros Exactamente Tenemos tanto Que no lo valoramos, ¿verdad? Así es No podemos tener más patrimonio Bueno De hecho, somos la comunidad Que más tenemos Sin lugar a dudas Tenemos el 60% De patrimonio nacional O sea que tela, ¿eh? Tela, tela Pues sí, sí ¿Y cómo se llama esta iglesia? Esta iglesia se llama Iglesia de San Pedro De San Pedro ¿Y aquella de allí? Esta es Iglesia de El Salvador El Salvador, qué bonita Es la que actualmente se dedica al culto Ajá Y esta es la Iglesia de San Miguel Ah, San Miguel Esa pequeñita Es más pequeñita, sí No, no, tranquilo Puedo, puedo Gracias Muy amable Ay, qué bonito Además tiene los escombros dentro y todo Para hacerla más real Sí Bueno, bueno Y esta es la de San Miguel Esa es la de San Miguel Qué bonita Con el nido de cigüeña y todo En la actualidad se dedica a Se conserva en pie Porque hicieron una seleccionadora de grano Ajá Qué bueno Qué bueno Y gracias a eso se ha conservado mejor Se ha conservado mejor Y esta es la que utilizan para el culto Y esta es la que utilizan para el culto Es la más sobria de todas Sí, sí Pero como estaba en el centro del pueblo Encanto Ah, esto es un refugio de pastores Ah, esto es un chozo Bueno, bueno Si te ha quedado Genial Precioso Bueno, bueno Bueno, bueno Eres un artista en toda regla Qué bonito Precioso Precioso todo Que tengas mucho éxito Y nada Que veo que Que es genial Álvarez Gato Israel Tiedra Valladolid Para que lo sepáis Para que lo sepáis Pues nada Mucho éxito Y hasta pronto Venga, hasta luego Aquí vemos incluso candelabros Mirad qué bonitas Los candelabros Que precios Que preciosidad Carrones Cotes Algunos agujereados Para que respiren Productos que Meten en el interior Amigos Y aquí nos despedimos En el vídeo de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos En los próximos vídeos Hasta pronto Amigos